En el mes de noviembre tendremos las primeras consultas y trabajos sociales y con las comunidades apoyando al alcalde de Montería para que Montería rápidamente sea una biodiversidad. Lleva un adelanto importante en todo el proyecto de ciudades sostenibles y esto se suma a una gran iniciativa del presidente Duque de construir biodiversidades en Colombia y que de aquí sirva de ejemplo para construir ciudades en el mundo. El río es el eje de la reforestación, de la conservación y de la restauración. El río atraviesa casi 16 municipios del departamento de Córdoba. Gobernador, cada vez que nos encontramos desde hace mucho tiempo hablamos de ese tema. ¿Cómo el río va a ser el eje estructurante de esos municipios del departamento? Montería como biodiversidad. Gobernador, alcaldes, alcaldes de las riberas del río, vamos a estructurar y a diseñar ese gran proyecto para que lo financiemos desde el Ministerio de Ambiente, por los recursos del ministerio, para ser el gran proyecto de protección y recuperación con el río sin un como es.